A partir del día domingo, hubo un pequeño incremento de un 5 y un 8% en distintos valores para los distintos productos. Nafta es un poco más que gasoil. Así que afecta un poco más a la nafta que al gasoil. En estos momentos sí, porque ya el gasoil había tenido un aumento más grande. ¿Cuál había sido el último, te acordás? En el mes de junio, el del gasoil, que fue el aumento más grande cuando estuvo el faltante más serio. ¿Sigue produciendo ese abastecimiento? Tenemos una demanda sostenida y producto de distintos precios que existen entre las petroleras y hay días que estamos sin gasoil, básicamente de grado 2. Tenemos el grado 3, no hay tantos faltantes y las naftas, no, no hay problemas. Ya un poco se pierde la cuenta, ¿no?, de cuántos incrementos ha habido a lo largo del año. Sinceramente acá no tengo para decírtelo, pero habría que buscarlo. Y debemos andar en gasoil cerca del 30% y en las naftas arriba del 20% también. ¿Hay alguna previsión para lo que resta del año? No, nosotros no somos formadores de precios, ninguna estación de servicio lo es. Las petroleras son las que marcan el precio final que va al consumidor y nada más. Y algunos arreglos son directamente con el gobierno. ¿No hay margen para la especulación? En nuestro caso no, en nuestro caso no. Recibís a un determinado costo y después tenés precios que te sugieren y nada más. ¿La demanda no baja? Por ahora la demanda está bien, pero con algunos valles profundos sobre fin de mes y picos de consumo a principios del mes, producto del faltante de efectivo que hay en la calle y mucha tarjeta de crédito también. ¿Se siguen generando las largas filas que por ahí estábamos acostumbrados en el primer semestre del año? Hay días puntuales. El lunes es un día, lunes y martes son más relajados, pero ya desde el jueves y depende de los feriados y algún evento que haya cerca puede cambiar la demanda. Para cerrar recordemos entonces de qué va este aumento que se ha conocido el fin de semana. ¿En qué va? ¿El porcentaje? En 5% los diésel y 8% las naftas.